Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido todo el mundo a este canal maravilloso de leydeatracionyabundancia.com. Yo soy Cristóbal Amo, estoy emitiendo desde Sevilla y hoy tenemos aquí de invitado maravilloso de especial que muchas veces ha estado en este canal, David Rubiato, que nos va a hablar de un tema tan interesante como siempre. Me podéis decir, vamos a ver, Cristóbal, ¿es que los temas interesantes no se acaban nunca? Bueno, pues no, no se acaban nunca. Aquí tenemos carrete para rato. David por su lado, yo por el mío, los dos juntos. Esto es una vida maravillosa, un camino de vida maravillosa en el cual lo único que tenemos que sentir y hacer es sentir que estamos en transformación continua y cada vez, cuando un año mejoramos una cosa, al año siguiente mejoramos otra y al año siguiente otra. Y así para siempre y para esta vida y para la siguiente y para la otra. Ya está, ya os he puesto deberes. Parece que soy un maestrillo que pone muchos deberes. Bueno, os voy a dar algunos datos de David Rubiato, como siempre. David Rubiato, psicólogo especializado en psicología positiva, personal coach humanista, entrenador emocional, mental y espiritual, mentor de empresarios y emprendedores, mentor de coaches, terapeutas. Bueno, aquí tenéis un montón de cosas de él, su WhatsApp, redes sociales. Un dato que a mí siempre me gusta ver de David Rubiato que lleva trabajando desde el año 95, más o menos 17.000 asesoramientos de todo tipo, grupal, familiar, negocios y más de 20 años de experiencia. Así que a mí me encanta todo esto cuando veo tanta experiencia y tanta generosidad acumulada en una persona. Bueno, David, ¿cómo va todo por ahí? Pues muy bien, genial. Ya sabes, como siempre, todo en la vida es actitud. No es lo que nos pasa, es la actitud ante lo que nos pasa. Y cuando tienes buena actitud, pues como a mí me gusta decirle a mis clientes, el cambio de actitud es el cambio del resultado. Cuando tú cambias la actitud, cambias enfoque, cambias mentalidad, cambias estrategia de acción, pues cambian los resultados. Es que no tiene más victoria. Así que genial, todo genial. Aquí he encantado de hacer estas píldoras, conferencias contigo que me fascinan y me ayudan a llegar a muchísima gente. Yo siempre estaré muy, muy agradecido, muy agradecido a ti, Cristóbal, por esta posibilidad. Ya no tanto solamente porque, lógicamente, hago negocio. Al fin y al cabo, cuando desarrollas esto, no lo desarrollas también como negocio, sino también porque llegas a muchas personas que, por desgracia, creen en este momento que no se pueden permitir la contratación de mis servicios, lo cual es ya un prejuicio que tienen ellos. Cuando escuchas mis tarifas, entonces alucinan, dicen, ostras, ah, pues sí que puedo. Ah, claro, ¿y por qué creías que no? Porque tú creías que no. Primera creencia limitante que ya te vas a quitar en la primera sesión. Entonces, es muy interesante porque me acercas a esas personas que todavía creen que no pueden contratar mis servicios de cualquier parte del mundo. El otro día estaba hablando con una mujer de Australia que me ha contratado los servicios. O sea, es que es una maravilla y eso te lo tengo que decir en público una y mil veces. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Tenemos esa suerte, David, que todo el mundo tiene un trabajo bonito y que le gusta, y si no lo tiene, lo debería de tener, y además el nuestro ayuda de una forma directa. Porque un pastelero que haya descubierto su esencia divina y que haga pasteles divinos también ayuda al mundo, de una forma más indirecta que nosotros. Un zapatero que haya descubierto su esencia divina y que haga zapatos divinos también ayuda al mundo, de una forma un poco más indirecta que nosotros. Pero nosotros tenemos esa suerte de encima sentirnos bien con cantidad de mensajes todos los días que ponen en el canal de YouTube. Gracias, David, Rubiato, me has alegrado la vida, el día, me has dado impulso, me has dado camino, luz, y a mí lo mismo. Entonces, claro, pues esto es una forma de intervención directa en nuestro propio bienestar, que es el bienestar de todos. Empieza ya directamente con el cambio de actitudes, el cambio de vida, sana tu niño interior y mejora, a través de esto, de sanar tu niño interior, mejora tu adulto actual. Correcto, correcto. Bueno, lo más importante, como siempre me gusta remarcarlo, es que lo que yo voy a compartir con la gente está basado en mi trabajo, basado en mi propia experiencia, tanto personal como profesional, con muchísimas personas en esos 23 años de experiencia que tengo, pero eso no significa que tenga que ser una verdad absoluta, ni que la gente lo tenga que tomar como un dogma, en absoluto. Cada uno, luego tienes que experimentarlo, sentirlo, valorarlo, y si les ayuda a mejorar, pues integrarlo, y si no, pues soltarlo. Nada de lo que se dice es una verdad absoluta. Todo es verdad si te vale, y no es verdad si no te vale. Así de sencillo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, vamos a empezar por hacerle a la gente comprender que la conferencia que vamos a dar hoy es una conferencia que va a generar muchas sensibilidades, va a mover mucho el corazón, porque nos va a recordar muchos momentos de nuestra infancia, que incluso algunas personas habremos metido debajo de la alfombra, como les suele decir, no lo querremos recordar, pero que tú no quieras recordarlo no significa que no te esté afectando desde tu subconsciente. Es decir, todos sabemos, si no, la mayoría, porque escuchamos todos los estupendos vídeos que comparten muchísima gente maravillosa en tu canal, que el inconsciente opera aproximadamente entre un 80 y un 90% de las acciones que hacemos en el día. Es decir, las hacemos de manera inconsciente. Y esas, o más, esas acciones están supeditadas por la información que tenemos en nuestro subconsciente. Entonces, si tú, te ha pasado algo en la infancia, has tenido alguna de las heridas que vamos a comentar hoy y no la has sanado, esa herida, quieras o no tú, te está inconscientemente dificultando y bloqueando muchísimas acciones de tu vida, porque hoy lo vamos a definir así. La herida sucede en la infancia, pero la cicatriz sucede durante toda tu vida. Es decir, si no has sanado esa herida, te va a quedar una cicatriz. Esto es para que lo entendamos coloquialmente y de forma simbólica. Tú te haces una herida y si no la sanas, la herida siempre va a estar soltando pus, volviendo a abrirse, volviendo a enfermar, etcétera, etcétera. Pues esto es lo mismo, pero en este caso son heridas emocionales que hemos podido sufrir en la infancia. Y la segunda pauta importante antes de empezar a hablar del contenido es que la gente sea consciente que no hay por qué tener todas, ¿vale? Pues se pueden tener algunas, se puede tener solamente una o se puede no tener ninguna. Lo normal es tener alguna, porque todos hemos, en algún momento puntual, en la relación con nuestros modelos de referencia, sus propios bloqueos, sus propios traumas, sus propios paradigmas erróneos de conducta, nos lo han integrado. No de forma consciente, como digo, ni con mala intención. Simplemente porque a ellos los han educado así, pues si a ellos los han educado así, educan así. Entonces, vamos a, sin más dilación, a ir a por ello de forma muy práctica y vamos a empezar hablando porque una vez hice un vídeo, hace mucho tiempo que hablé de las heridas de la infancia por encima y hablé de tres o cuatro que son las más importantes. Entonces, lo que he hecho ha sido desarrollarlo más. Dije en su momento que lo iba a hacer, iba a desarrollarlo más y hoy he llegado a conectar con esa experiencia personal y profesional, hacer un trabajo de compilación y he llegado a desarrollar esas primeras cuatro que hablábamos, cuatro o cinco, son las que generalmente todo el mundo habla. Hoy las voy a llegar a desarrollar en ocho heridas emocionales. Es decir, más completo todavía de lo que generalmente vemos por ahí en otros vídeos y tal. Entonces, vamos a ir con la humillación porque la humillación, que sería, no tienen orden, ¿vale? No están por orden de importancia ni por orden de hacer... No, las tengo que enumerar porque tengo que empezar por alguna, pero son tan importantes una, la primera como la última. Todas son importantes, sanarlas y ser consciente de ellas. Vamos a ver, la humillación es muy importante porque cuando un niño sufre humillación en la infancia, generalmente cuando es adulto ese niño se va a convertir en una persona muy tímida o todo lo contrario, vais a comprobar que muchísimas de las cicatrices que están generadas por una herida emocional nos llevan a los extremos. Es decir, en este caso, o te vuelves una persona súper tímida, súper introvertida, o te vuelves una persona súper prepotente. Una persona que te crees que puedes con todo, que nadie te puede enseñar nada, etcétera, etcétera. Pero esa prepotencia es una coraza para no sentirte humillado de nuevo como te humillaron cuando fuiste un niño. Es decir, cuando te encuentres alguien muy prepotente, sé consciente que esa persona ha sufrido esa herida y tiene mucho, mucho miedo a que lo humillen. Entonces, como tiene mucho miedo a que lo humillen y no lo ha sanado correctamente ni lo ha trabajado correctamente, hace el efecto contrario. Antes de que me humillen, humillo. ¿Vale? Antes de convertirme en la víctima, hago víctimas. ¿Ok? Pero hay que ser consciente que esa persona, si es prepotente o es introvertida, ha sufrido en la infancia algún tipo de experiencia de humillación. ¿Digo...? Vale, perfecto. Cuando hablamos de humillación puede ser de muchos tipos. Puede ser humillación física, puede ser humillación emocional, puede ser humillación mental o incluso humillación espiritual. Tú no vales para nada. O sea, cuando hablamos de humillación espiritual no estamos hablando de religiosa. O sea, hablamos de algo que me robe el bienestar, que me robe la paz interior, que me robe el equilibrio. ¿Vale? Ah, ok. Entonces, cuando hablamos de humillación estamos hablando de cualquier experiencia en la que la persona le ataquen a su autoestima. Entonces, esto es muy, 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 muy duro para un niño. Porque los niños generalmente, cuando son pequeñitos, lo que están buscando siempre es dónde protegerse. Se sienten protegidos por sus modelos de referencia, por sus hermanos mayores, por familiares. Y si sufre humillación en el entorno donde tú te sientes inicialmente, que es el entorno donde más protegido y más amor debes recibir, pues imagínate luego afrontar la vida. La afrontas con un miedo, la afrontas con un sentimiento absolutamente de no... Bueno, te vuelves, como se dice coloquialmente, te vuelves una tortuga que se mete en el caparazón y no sale de ahí. Entonces, para que una persona salga de ahí tiene que sanar esa humillación esa humillación que sufrió en la infancia. Y eso se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer como terapia psicológica. Ya sabéis que yo, los que no me conozcáis, soy psicólogo especializado, o sea, soy psicólogo positivo holístico, especializado en sanar la relación con el dinero y aumentar la autoestima para autoliderar nuestras vidas. Entonces, cuando una persona viene a las sesiones, viene a trabajar conmigo en el coaching o en el mentoring y comprobamos que la humillación está muy reconocida porque es muy tímido, porque es muy prepotente, porque no se permite escuchar a los demás, no se permite ser asesorado, etcétera, etcétera, esa persona puede sanar la humillación de muchas maneras. Entonces, conmigo, al ser holístico, que es integrar mente, cuerpo, emoción y espíritu, para quien no conozca este concepto, podemos trabajarlo a nivel terapia psicológica, pero también lo podemos trabajar a nivel energético, sanando la relación con el niño interior, con un ejercicio súper bonito que Cristóbal lo conoce perfectamente porque ha hablado de él incluso en algunos vídeos, o puedes incluso sanarlo a nivel físico porque puedes sanar también mediante un aprendizaje que se llama el aprendizaje vicario, que es ver cómo otras personas trabajan con los niños para tú también hacerlo de forma indirecta, es decir, puedes generar un aprendizaje a través del espejo, es decir, empiezas tú a tratar mejor a los niños de tu entorno y entonces empiezas de forma cuántica también a generarte a ti mismo una sanación sobre tu propio niño que fuiste. Hay muchas técnicas, visualización creativa, para trabajar, ir a ese momento de la humillación y trabajar ese momento de la humillación con mucho amor, con mucho respeto, con mucha valoración, pero todo conlleva inicialmente trabajar la autoestima del adulto para comprender cuáles son las heridas que le están afectando y de qué manera le están afectando en su vida como adulto. Vamos con el segundo. Ausencia de los padres. ¿Cuántos niños, por desgracia, han sentido la ausencia de sus padres? De muchas maneras. Puede ser física o puede ser tan simplemente psicológica, es decir, física es que no están, ¿vale? Pero también pueden estar y no estar. Hay padres que no han sabido ser padres, fueron padres biológicamente hablando, pero no han sabido ser padres psicológicamente, no han sabido cómo afrontar la situación, ellos mismos incluso a su vez no han podido sufrir o han tenido un modelo de cómo educar a sus hijos como lo han educado a ellos que no es correcto. Entonces, la ausencia de un padre puede generar a esa persona, le pueden generar problemas, ¿vale? Para entablar relaciones duraderas. Es decir, constantemente la sensación de que no está mi modelo de referencia conmigo cuando era un niño puede convertir en un adulto inestable. Estos adultos, estos hombres, sobre todo hombres, pero también cada vez hay más generalización también con la mujer, también se va la mujer, el tema de flor en flor, que saltan de una relación a otra. No son capaces de quedarse en una relación porque en el momento que se quedan en una relación empiezan a reconocer una serie de habilidades, una serie de actitudes que no saben, no han tenido un modelo. Entonces, no comprenden cómo no han tenido un padre o una madre que les haya enseñado ciertas conductas que son necesarias para desarrollar una relación como hombre o como mujer en una relación de pareja, pues en el momento que ve un poquito de... Perdón. En el momento que ve un poquito de conflicto, un poquito de compromiso, un poquito de... me tengo que... tengo que dejar de pensar en mí y ser menos egoísta y tal y cual, pum, se van, salen, se van a otra relación y van de flor en flor. Entonces, son lo que se llaman personajes enamoradizos, ¿no? Son el amante este que es maravilloso, estupendo, genial y cuando tiene a la persona totalmente enganchada y quiere empezar una relación seria, elige empezar una relación seria, ellos vuelan, ¿vale? Por lo tanto, no pensemos, si nos hemos encontrado personas así, no pensemos si tú has sido el que has sido afectado por ese tipo de relaciones, no pensemos que son malas personas, no son malas personas. Nadie que sufra estas cicatrices en la edad adulta es una mala persona, es una persona herida, es una persona que no sabe lo que ha sucedido, no lo entiende. Yo me he encontrado clientes que me han llegado y me han dicho, David, si yo quiero tener una relación, pero es que no sé huyo, o sea, la primera vez cambio que empieza la relación de alguna forma a sentarse, es como que me salen me salen cohetes a los pies y me voy y me quiero quedar, pero no me quedo, no me quedo y no entiendo por qué, pues es por esto, ¿vale? Puede ser por esto, es una de las situaciones que lo pueden explicar. Tercera herida, la tercera herida que también es muy generalizada es la de la injusticia, ¿vale? Cuando un niño ha sufrido injusticia en su vida, en su vida infantil, cuando, pues yo que sé, porque tiene más hermanos y siempre los padres le dicen, no, es que tú ya eres el mayor, tú ya no, tú ya no tienes derecho a esto, tú ya se acabó, ya te toca, no sé qué. Entonces, cuando el niño se siente que hay injusticia porque ve que a otro niño en el mismo entorno le tratan de una manera, ya le tratan de otra, eso genera que se vuelvan autoritarios cuando son adultos, es decir, cuando una persona se vuelve autoritaria es porque ha sufrido esa injusticia, es decir, no se le ha explicado, no se le ha explicado pues circunstancias que los padres tienen que afrontarlas de una manera, por ejemplo, imagínate, un niño que cuando era solo se le daba todo y de repente, sin venir a cuento, me estaban dando todo y en el momento que entra otro niño en casa, otro, otro, un hermano, una hermana en casa, a mí ya no se me da, se le da al otro y entonces no se me explica y si no se me explica me genera un sentimiento de injusticia, oye, ¿por qué si antes y ahora no? Hay que explicárselo y si no se lo explicas se vuelven autoritarios porque entienden que al ser autoritario, al ser mandón, al ser el que ordena, no te pueden volver a robar, no te pueden quitar nada porque eres tú el que estás mandando, ¿sí? Pero es un autoritarismo doloroso, no es un autoritarismo positivo porque si fuera una persona que toma autoridad sobre su propia vida para liderarla pero no para hacer daño a otro o no porque se compara con los demás o no porque tiene miedo a o porque necesita, no, cuando es un liderazgo con un liderazgo consciente no tienes la necesidad de superar a los demás, es autosuperación. En esta herida, en la herida de la injusticia no sucede eso, es un autoritarismo, es un liderazgo dictatorial, ¿vale? O sea, esto se hace así porque lo digo yo o tú lo haces así si no lo haces así fuera o este tipo de relaciones de pareja en el que parece más un sargento que una pareja, la persona, eso es porque ha habido injusticia en su etapa infantil. El cuarto, la cuarta herida sería la traición de los padres, ¿vale? Si el niño se ha sentido traicionado por sus padres, lo cual no significa que haya tenido que pasar. Recordemos que las heridas muchas veces también es por una falsa interpretación, una falsa percepción o que no se le ha explicado. Entonces, el niño lo interpreta de esa forma. Si el niño interpreta que sus padres le han traicionado, se va a volver una persona muy controladora y perfeccionista cuando sea adulto y esto tiene mucho sentido. Si me han traicionado es porque confié tanto, puse todo en manos de los demás y de repente me encontré que me lo han quitado, que lo que sea, el amor, la atención, el apego material que tenía de que lo tenía todo y ahora no me dan nada o ahora me dan solamente los restos. No sé cómo explicarme. Hay muchas opciones de entender la traición que se puede sentir por parte de un niño de los padres, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Para que no te traicionen, para que nadie pueda volver a traicionarte, te vuelves controlador. si tú controlas una situación y la tienes absolutamente controlada y estás en la perfección de la situación, ¿qué pasa? Nadie te puede traicionar porque tú controlas todo, estás controlando todo. ¿Pero qué sucede? Que no es positivo porque ese control, esa actitud ante la vida de ser un controlador y ser un perfeccionista te hace infeliz totalmente. Eres una persona que no vas a tener paz porque siempre vas a estar constantemente analizándolo todo, comprobando que está todo bien, estando todo el rato buscando la perfección y como la perfección, ya sabemos, Cristóbal, que no existe, la perfección no existe, es absolutamente una perfección subjetiva de la mente humana, pues, ¿qué sucede? Pues que esa persona no va a ser feliz nunca porque aunque lo tenga todo perfecto, va a haber algo, va a haber algo que va a fallar. Estas personas son capaces, les pones delante de una pared, a lo mejor de, yo qué sé, de 20 metros y hay una manchita en la pared y, ah, enseguida ve la mancha, no ve la belleza de la pared, ve la mancha que hay en la pared, ¿vale? Entonces, es una sensación absolutamente de, 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 nada de serenidad, están constantemente desequilibrados, buscando el equilibrio y al final esto les va a suponer que la gente no quiere estar con ellos. Porque si tú estás con alguien que está todo el rato controlándolo todo y que quiere solo la perfección, a ti eso te agobia. Si tú eres una persona que no tienes esta herida de la infancia, si no la entiendes, eso te agobia. Entonces, si tenéis a alguien en vuestra vida que sea muy controlador, muy perfeccionista, por favor, con mucho cariño, con mucho amor, preguntarle en su infancia, hablar con él, a ver si fue en su momento o sintió que fue traicionado y por ahí podemos empezar a trabajar la confianza, el amor, la atención para que esa persona no suelte, ¿no? Cuando sueltas, te liberas, te vuelves más ligero y entonces puedes empezar a disfrutar de la vida. La quinta herida sería el sentirse rechazado. El sentirse rechazado es algo absolutamente terrorífico para un niño. Entonces, por favor, a los niños hay que hablarlos con mucho amor, con mucho cariño, hay que utilizar palabras absolutamente que les den seguridad, que les hagan sentirse amados y no dar las cosas por hecho. Hombre, si es mi hijo, ¿cómo no le voy a amar? No, no, díselo, porque los niños requieren escucharlo. Igual que un animal requiere que la acaricies, no vale con que digan no, no, si el animal sabe que... No, si no acaricies a un animal, un animal, si no recibe caricies, se puede llegar a morir por soledad, por sentimiento de que no me aman y se puede llegar a enfermar un animal. Pues con los niños pasa lo mismo, con nosotros, con los seres humanos pasa lo mismo. Lo que pasa es que nosotros tenemos un mecanismo de autoengaño y un mecanismo de producir protección, de autoprotección durísimo, brutal en el ego, ¿vale? En la mente, en nuestra mente mono, ¿no? En el ego-mente. Entonces, ¿qué pasa? Que se pone, se pone, se activa ese mecanismo y no eres consciente. O sea, sabes que hay algo que no funciona, pero no eres consciente qué es lo que funciona. Entonces, para que eso suceda, tenemos que hablar, tenemos que llevar a la persona a la reconexión con el alma, con el corazón, con la parte más sensible, con la parte más nosotros, más esencia y eso es muy bonito, eso es un trabajo muy, muy bonito, terapéuticamente hablando, cuando ves los resultados, ¿no? Y ves que la gente pues comprende que, ay, claro, es verdad, es que yo no me acordaba de que fui rechazado y es verdad. Ahora que lo pienso, bueno, imaginaros la de pañuelos que se gastan en esas sesiones de terapia, pero es muy bonito, es muy bonito. Entonces, cuando alguien se siente rechazado, huye de los demás, de alguna forma se protege en la soledad, ¿vale? ¿Por qué huye de los demás? Porque si no hay nadie, nadie te puede rechazar. Es un mecanismo totalmente erróneo, es un mecanismo absolutamente inadaptativo total, inadaptativo total, pero mientras a la persona ella crea que le está sirviendo para sentirse mejor porque nadie le está rechazando, pues cada vez se va cada vez se va más y más a resguardarse en una soledad errónea. Acordaros que lo hemos hablado algunas veces, para que una persona se sienta libre y se sienta absolutamente en la autoestima alta, tiene que aceptar llamar la soledad, pero la soledad positiva, es decir, la soledad que elijo, la soledad que alimento para mí, pero la soledad como herramienta para no sentirme rechazado, esa soledad no es positiva porque esa soledad no la quieres realmente, te estás agarrando a ella como una herramienta de protección, pero en el fondo hay dentro de ti hay algo que dentro te está diciendo, no, no, si lo que quiero es conocer gente, si quiero hablar con personas, si quiero estar con personas, pero cuanto más la integras en tu vida, luego más te cuesta salir de ella, ¿vale? Es como si te caes en las arenas movedizas y te vas hundiendo, cuanto más te hundes, más te va a costar salir de las arenas movedizas, pues esto es lo mismo. Sexta herida, anular las emociones, si a un niño se le anulan las emociones, niño, ¿qué haces? Que llorar no es de niños, por ejemplo, o niña, ¿qué haces? Las niñas no hacen esas cosas, eso es de niños, ¿vale? Ese tipo de situaciones, o vale, vale, ya, 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 basta, basta ya de darme abrazos, por ejemplo, o cosas por el estilo, o un niño no es tan cariñoso, los niños son más juguetones y no sé qué, o las niñas no son tan competitivas ni son deportivas, son más de estar con mamá en la cocina, tonterías así, pero le anulas las emociones que le salen por esencia al niño, ese niño se va a volver cuando sea adulto una persona muy fría o muy impulsiva, otra vez nos volvemos a encontrar una herida que va a tener una cicatriz que nos va a llevar a los extremos o te vuelves muy frío, es decir, como un anulo a las emociones no las identificas, no sabes identificar el amor cuando no te han enseñado que es el amor, es de cajón, por ejemplo, una persona maltratadora les pasa mucho esto, es decir, las personas maltratadoras por el contrario de lo que la gente cree son personas con un trabajo de amor muy grande, o sea, les falta muchísimo amor o tienen muchas ganas de dar amor pero no saben cómo darlo, entonces es como un elefante en una cacharrería, o sea, en un sitio lleno de cacharros, ¿no? O sea, entra ahí a lo bestia, entonces, claro, como no tiene una gestión emocional correcta, no sabe cómo decirle a la persona que la ama, entonces, ¿qué hace? La impulsividad que les lleva de muy frío a llegar a tener una necesidad absoluta y porque esa persona esté con él y como no sabe gestionar eso correctamente, no son asertivos, no saben cómo comunicar con unas habilidades sociales correctas, pues, pegan una bofetada, llegan a los extremos de considerar que una persona es suya en propiedad, etcétera, etcétera, pero es por eso, porque no han tenido una gestión emocional cuando eran niños o porque les han enseñado a que el amor está asociado a la pelea, o sea, a pegar, es decir, tú si amas a una persona, por ejemplo, si tu padre te pega o tu madre te pega, tú tienes ese modelo de referencia como alguien que te ama, luego podrás, cuando vas desarrollándote como adulto, podrás ir comprendiendo que eso no es así si te apoyas en un terapeuta, si te apoyas en un psicólogo o eres muy autodidacta y empiezas a investigar, ¿vale? Todo eso puede suceder, pero, al principio, cuando el niño es pequeño, sus modelos de referencia, como le traten, es como él integra que tiene que hacerlo, entonces, si mi papá me pega y luego viene y me da un abrazo y me dice perdóname, te amo mucho, yo identifico que pegar está relacionado con amar a una persona, entonces, cuando yo salgo a la vida, si soy el que busca a la pareja, la voy a buscar con esa energía y si soy la que la que está recepcionando, la persona que está recibiendo esa relación y ha vivido en esa relación, no va a entender que un hombre o una mujer le ame y le respete y que no le pegue, necesita que le pegue, fijaros que si es un mecanismo absolutamente perverso, pero es así, o sea, si me han pegado y luego me han dicho te amo, si me dicen solo te amo y no me pegan, yo no la asocio eso al amor, ¿comprendéis? Entonces, esto es muy importante para la gente que haya o esté sufriendo maltratos, que sea consciente que si alguien te está pegando es porque de alguna forma tú también estás vibrando y atrayendo el modelo de conducta del amor con esa energía porque fue como te lo enseñaron y tú inconscientemente actúas desde ahí, es decir, en tu subconsciente tienes ese patrón de lo que es una relación de pareja, ¿de acuerdo? O sea, que la sanación empieza por el amor propio, lógicamente, por la autoestima y por comprender o por empezar a trabajar el esquema de lo que es realmente el amor. Si tú no entiendes lo que es el amor vas a creerte que es lo que te han vendido que es el amor. ¿Me explico? Genial. Por lo tanto, una persona que le han anulado las emociones se vuelve muy frío o demasiado impulsivo y cuando siente esas emociones como no las identifica no sabe, estorpe y como estorpe pues puede reaccionar de formas absolutamente erróneas de cara a la relación con una persona y eso es lo que le pasa generalmente a los que son o maltratados o maltratadores que no tienen una relación correcta con el concepto del amor, con la energía del amor. Séptima herida. Arrebatarle la infancia a un niño. Estos niños que enseguida les hacen adultos, ¿vale? Un niño que, por ejemplo, de repente estaba viviendo su infancia y de repente llega un hermano pequeño y le dice no, ahora tienes que cuidar de tu hermano, ahora tienes que hacer de papá porque papá ya no está. ahora tienes... No, 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 por favor, no, 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 A un niño no le arrebates nunca la infancia porque le vas a volver una persona absolutamente frustrada, absolutamente... O sea, no va a entender nada. Va a ser un adulto que no va a entender absolutamente nada en la vida porque va a estar hecho un lío. No va a saber... A ver, esto es muy importante. Vamos a ver. En nuestra vida, ¿vale? En nuestra etapa vital hay etapas. Está la infancia, está la adolescencia, está el principio de la madurez, está luego la senectud, ¿vale? Están todas esas etapas. ¿Por qué creéis que de repente un tío cuando tiene 45, 50 años y de repente le da, se divorcia y le da por comprarse un Porsche y parecer que es un niñato, parecer que es un adolescente, le da por irse de ligoteo a las discotecas y cosas así, cosas que ya en su... en su etapa vital de madurez de esa edad eso ya no es lo que le pide la vida, ¿vale? ¿Por qué lo hace? Porque seguramente que no tuvo una adolescencia para vivirlo. Es decir, el ser humano tiene que vivir todas las etapas. Por favor, entender esto bien. El ser humano tiene que vivir todas las etapas. Si no la vive en un momento puntual, la mente te lo va a pedir vivir en otro momento y como en otro momento ya no es correcto, lo vas a vivir erróneamente. ¿Sí? Ojalá, ojalá me haya explicado bien porque es muy importante entender esto porque muchas personas están totalmente frustradas, dicen, es que no sé qué hacer con mi vida, es que no sé qué hago, es que todo lo hago mal. Es por eso, porque no has sabido vivir las etapas en cada momento. No has sido niño cuando tenías que ser niño, no has sido un adolescente cuando ya que es un adolescente, no has sido una persona en tu primer periodo de la madurez cuando lo tenías que ser. Entonces, ¿qué sucede? Que tienes que vivir esa etapa, la tienes que desarrollar porque si no desarrollas todas las etapas, el ser humano no se siente completo. ¿Sí? Por lo tanto, si le arrebatamos la infancia a un niño, se va a volver un adulto totalmente frustrado. De repente, estos adultos que actúan como si fueran un niño. ¿No? ¿No os habéis encontrado estos adultos que de repente dicen, joder, pero si es un niño. Madre mía, si es que está actuando como si fuera un niño. Madre mía, pero si se pone a discutir con sus nietos o se pone a discutir con, ¿vale? O va por la calle y de repente le hace a alguien una pirula y le sale un adolescente salvaje lleno de testosterona y le digo, vamos a ver, ya no eres ese ni que tú ya no estás en eso. Tú estás en otra etapa de tu vida en la que eres más reflexivo, eres más maduro, tienes que comprender que no tienes que entrar en esas situaciones. Cuando eres un adolescente entras al trapo como un toro, o sea, vas a por todas, te da igual todo. Yo me acuerdo, y está mal decirlo, pero es la verdad, yo era un adolescente que era un tarambana tremendo y una vez en una discoteca por una discusión de una chica me quise pegar con un tío que medía casi dos metros y yo decía, me va a matar, pero eso lo pensé en mi casa, pero cuando yo estaba en ese momento impulsivo y con la llena de testosterona me vi cogido de la pechera del tío y viendo, o sea, cosas que no tienen sentido o cuando te encuentras un adulto que quiere jugar de nuevo a vivir la vida como no la ha vivido cuando era adolescente, por ejemplo, de repente te encuentras a alguien que ya tiene cierta edad y te, bueno, ¿qué viene a hacer esas actividades? Esas actividades ya no van contigo, esas actividades son cuando tenías veintitantos años que era más flexible o lo que sea. No sé, entenderme que estoy generalizando porque luego, por supuesto, si es una persona deportiva y que siempre se ha cuidado perfectamente puede tener cincuenta, sesenta años y hacer cosas que no hace un tío de treinta años porque los hay, hay gente que es así, pero va, pero entonces esa persona ha trabajado sus etapas correctamente pero las mantiene, eso no pasa nada, eso está bien, el tema es cuando no la has vivido. Hay un ejemplo muy concreto que lo vais a entender muy bien, con este ejemplo lo vais a entender muy bien, estaba pensando ¿cómo puedo poner un ejemplo para que llegue a la gente lo que estoy diciendo? esta persona que a los catorce años tiene una pareja y se tira toda la vida, toda la adolescencia y parte de la madurez con esa persona y de repente a los treinta y cinco años se separa y en ese momento se vuelve loco y no hace más que ligar con tías o con tíos y es chico a chico o lo que sea, a mí me da igual eso ya, cada uno en sus preferencias sexuales pero se vuelve loco, todo lo que uno ha vivido cuando eres un adolescente que es tontear conocer gente jugar con gente ¿vale? experimentar lo hace a los treinta y cinco años porque no lo hizo entre los catorce y los veinticinco por ejemplo más o menos no me entenderme por fechas por edades y tal entonces de repente a los treinta y cinco años se empieza a hacer cosas sin sentido o sea, cosas que dices pero ¿qué haces tío? asiéntate sienta la cabeza esta expresión tan repetitiva en algunas personas oye tío sienta la cabeza que se te está yendo la cabeza que estás haciendo son ejemplos por favor tomarlo como ejemplos repito no puedes generalizar porque no se puede generalizar puede haber gente que con treinta y cinco años pueda perfectamente vivir así y ser muy feliz pero el que lo hace porque siente que no lo ha hecho y siente que hay algo que tiene que hacer es porque no lo hizo en su momento y esas personas van a estar frustradas porque al hacerlo al hacerlo al acabar de hacerlo es decir cuando vuelve a casa por ejemplo a las ocho de la mañana después de estar todo el día de juerga con treinta y cinco treinta y siete treinta y ocho años se sienta en el sofá y dice madre mía pero ¿a qué viene esto? pero de verdad que hay una resaca que tengo pero yo estoy tonto pero ese ese es el que al que se le arrebató la infancia el que llega con treinta y cinco años y lo hace lo disfruta no tiene ningún tipo de remordimiento no tiene ningún tipo de sentirse mal le gusta le repite y le encanta ese no tiene ningún problema eso es una toma de decisión de ejercer su vida ¿ok? vale y por último la falta de cariño la falta de cariño para mí yo creo que es uno de los más importantes todos son importantes repito pero para mí yo creo que es uno de los más importantes porque si a un niño no se le da cariño ese niño no va a ser empático ni va a sentir compasión por el mundo es decir un niño al que no se le educa en el amor y no se le educa en el cariño y en el respeto ¿cómo quieres que sea de mayor un hombre o una mujer amorosa respetuosa compasiva empática no le han enseñado no es que él diga joder esta persona como es no es que no le han enseñado no le han enseñado no le han educado en esos valores es como si no sé toda mi vida me hablan en español y de repente me mandan a China pues lo llevo crudo no me voy a poder comunicar con nadie pues esto le pasa a esta gente ¿cómo se van a comunicar en el lenguaje del amor de la empatía de la compasión del cariño si nadie se lo enseñó si os dais cuenta muchas de las heridas pueden pueden estar concatenadas pueden estar unidas pueden estar vinculadas puede haber una persona que no la han le han anulado las emociones por lo tanto si le han anulado las emociones no le han dado cariño porque en casa son personas que no son cariñosas entonces no han entendido lo que es el amor y como no han entendido lo que es el amor se ha vuelto una persona muy autoritaria y se ha vuelto al ser muy autoritario se ha vuelto una persona absolutamente que ha tomado la decisión de retirarse del mundo porque solo recibe porque solo recibe acciones mal comprendidas por los demás una relación pero puede haber muchas más o sea las combinaciones son muchísimas lo importante es entender y ser y percibir y comprender y ser consciente de que estas ocho heridas emocionales si os dais cuenta cuando lo reviséis explican casi todos los conflictos y los traumas que tiene la gente en el mundo a nivel intra y a nivel interpersonal por eso es tan importante dedicarnos los terapeutas como Cristóbal como yo y muchos más compañeros a ayudar a que la gente recupere la autoestima a que vuelvan a amarse a que elijan ser felices a que comprendan que no vas a ser más feliz porque compitas con los demás y superes a los demás que la vida no es cuestión de tener por tener que hay que alimentar al ser alimentar a nuestra esencia alimentar nuestra misión alimentar lo que puedo compartir y darle al mundo o sea es que hay tantas cosas bonitas para hacer y y dejas de hacerlas porque no tienes las habilidades no tienes los recursos y por ti mismo no sabes llegar a ellos que pues que que hace que nuestra que hace que nuestra profesión que hace que nuestra decisión nuestra misión de vida se vuelva absolutamente maravillosa y preciosa llena de buenas de buenos y maravillosos momentos y bueno pues esto es un poquito lo que yo quería comentar hoy para que no extenderme mucho por supuesto todo el mundo ya sabe que todos los todas las personas que ven el canal de youtube de cristóbal si nunca la han disfrutado tienen una sesión 100% gratuita una sesión de descubrimiento conmigo que se puede realizar en cualquier parte del mundo porque la vamos a realizar por este mismo medio que estamos ahora aquí haciendo esta conferencia vía zoom vía sky videollamada de facebook videollamada de whatsapp no es necesario estar en la misma ciudad que estoy yo ahora mismo hay clientes repartidos por todo el mundo en eeuu canadá australia tailandia nigeria latinoamérica muchos países de latinoamérica en europa por supuesto por supuesto en madrid y en el resto de españa y todos están encantados de hacerlo de esa manera es más muchos me dijeron david he descubierto lo mejor de lo mejor porque estoy tranquilamente en mi oficina no tengo que desplazarme no tengo que sacar tiempo en un momento de descanso entre jornada y jornada lo hago en mi casa sentado relajado es maravilloso entonces recuerdo recuerdo lo que siempre digo sesión de descubrimiento que está valorada en 100 euros sin ningún tipo de compromiso no penséis que es una estrategia marketiniana no lo es hay gente que hace la sesión y al acabar la sesión me dice david me encanta vibro contigo elijo contratar alguno de tus servicios otros me dicen no no pasa nada otros me dicen más adelante y sucede otros me dicen más adelante y no aparecen da igual nadie se va a sentir aquí ni juzgado ni criticado ni manipulado ni nada por el estilo por mi parte voy a disfrutar de la sesión como regalo como forma de compartir parte de lo que el universo me entrega todos los días con todos vosotros y luego si alguien que ya me conoce no lo sabe también tengo una promoción que es una sesión de coaching más mi libro por tan solo 19 euros 19,76 vale lo puedes comprar por amazon o me lo puedes comprar por vía transferencia bancaria si lo prefieres vía paypal como tú quieras así de sencillo sesión gratuita o he ampliado la del libro el libro con dos porque si fuera con una dirían pues no compro el libro pero como son dos ya la gratuita la puedes de alguna forma completarla con el libro el libro para los que no lo sepáis se llama para vivir ¿cómo se llama? para vivir bien no es necesario ir al tíbet eso es para ser feliz y vivir en paz para ser feliz vale un libro muy práctico que a todo el mundo que lo compra le encanta y no lo digo yo lo dicen ellos lógicamente yo que voy a hablar de mi libro como dice Pacumbral yo vengo aquí a hablar de mi libro pues no vengo a hablar de otras cosas como acabamos de hacer recuerdo mis datos pues si alguien quiere contactar conmigo por favor siempre vía whatsapp el más 34 629 72 18 49 más 34 629 72 18 49 o si no me podéis buscar por el facebook linkedin o instagram por david rubiato y siempre tengo dos perfiles el perfil que está en mi cara es el perfil que estoy activamente trabajando ¿de acuerdo? pues lo dicho a disfrutar a sanar por favor a sanar y y a cuidaros a cuidaros porque hemos venido a eso a ser felices a ser disfrutadores y a olvidarnos de sentir que no me lo que no me lo merezco que eso no es para mí y que me ha tocado venir a sufrir pues no señor eso ya es una creencia limitante que no la tenemos que quitar ya muchas gracias david por tu generosa participación en la información al mundo muchas gracias por hacernos ver que muchas veces los problemas que tenemos de adulto corresponden con heridas infantiles estas heridas infantiles tal y como has dicho pueden ser reales o pueden ser una falsa interpretación que hace el niño de creerse que estas heridas infantiles tienen que ver con el abandono la desprotección la ausencia de los padres la humillación la injusticia sentirse traicionado rechazado anulado porque no has vivido tu infancia o tu juventud de la forma adecuada porque no has tenido suficiente cariño animamos a los padres a que eduquen en valores animamos a los padres a que den todo lo que aquí ha mencionado david rubiato al revés a que les faciliten amor cariño justicia aceptación que les enseñen inteligencia emocional que les den amor continuamente demostraciones de amor y de cariño besos y abrazos que les enseñen autoestima espiritualidad agradecimiento todo esto va a permitir un mundo mejor y ya sabéis que yo como habitante de este mundo soy terriblemente egoísta quiero que haya un mundo mejor porque es el mundo que habito así que a mí me da igual salir a la calle de una forma o de otra pero mucho mejor salir a la calle cuando todo es más maravilloso que no es tan maravilloso y hay que salir con el casco de obras porque hay obras por todas partes bueno pues se sale pero es mejor salir a disfrutar muchas gracias David ha sido un placer tenerte aquí como siempre como siempre cuando te escucho me inspiras se te ocurren cosas te lo digo de corazón me inspiras se me acaba de ocurrir una cosa a los que nos estén escuchando que sean papás ahora ya depende de vosotros si vais a ser sinceros o cualquiera o cualquiera o cualquiera va a venir y me va a decir que papá porque yo no le voy a pedir ni el carné ni nada pero si sois sinceros con vosotros y lo hacéis de corazón los que seáis papás recordar que los padres somos el modelo de nuestros hijos ¿vale? pues a los que seáis papás para trabajar esto específicamente para trabajar esto las heridas os voy a regalar ¿vale? una sesión de careo es decir papá y mamá papá y mamá si los niños son en edades que pueden estar conscientes en la sesión perfecto que también estén pero sobre todo papá y mamá por el mismo precio es decir si contratan mi servicio por ejemplo mi paquete de cuatro sesiones de 100 euros ¿vale? perdón de tres sesiones de 100 euros lo contratan no es para uno o para otro los dos juntos vamos a poder trabajar todo lo que sientan ellos que no están sabiendo comunicar a sus hijos que les está costando lo que sea cualquiera de los paquetes que tengo el de tres el de seis el de ocho el de doce van a ser un dos por uno para trabajarlo con ese objetivo con el objetivo de ser un modelo de referencia de excelencia para sus hijos muy bien fantástica oferta desde luego siempre que vienes por aquí a hacer regalos así que un placer doble escucharte y recibir tus regalos genial muy bien David pues nada yo lo mismo de siempre decirte gracias 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 encantado de hacer esto contigo últimamente no lo hacemos con tantas dudas como nos gustaría por lo menos a mí y es porque gracias a Dios pues estoy empezando a tener un volumen de clientes que se mantiene ya estoy cerca del 88% de porcentaje de referidos o sea de gente que me refiere gente y eso entre muchas cosas te lo debo a ti porque tu canal me ayuda muchísimo a llegar a la gente y permitirme poder dar estos precios tan accesibles como este paquete de tres sesiones 100 euros porque al tener un volumen de mucha gente me puedo permitir hacer esto y eso para mí es un placer es maravilloso este es un canal con mucho amor y tú eres una persona muy generosa y tienes unos precios estupendos porque ya llevas 20 años haciendo esto y ya te salen las sesiones tan fácilmente que puedes decir venga pues voy a hacer un precio estupendo porque no me lleva esfuerzo lo disfruto y ahora ya puedo dedicarme a mucha más gente un placer David un abrazo muy grande hasta pronto vuelve pronto por aquí adiós 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 adiós